Esta vez Me voy Para nunca más volver Dices que ya estás cansado de mí ¿Pero qué puedo hacer? ¡Isabel Guerrero! Una voz Y un sentimiento Que te canta con mucha pasión Cada vez que discutimos Me amenazas con marcharte Hasta listas tus maletas Y nunca te has marchado ¿Crees que voy a llorar? ¿Por qué dices que te vas? ¿Crees que voy a sufrir? Si me dejas por otro amor Me cansé de tus falsedades Me cansé de tu proceder Eres moneda y sin valor Nada quiero yo de ti Cuando el amor no es recíproco Recoge tu dignidad Empaga tus sentimientos Y sigue tu camino Ya nada se puede hacer Tuvimos nuestro tiempo Que cada quien siga su destino Vuelvecita, vuelvecita Así Cada vez que discutimos Me amenazas con marcharte Hasta listas tus maletas Y nunca te has marchado ¿Crees que voy a llorar? ¿Por qué dices que te vas? ¿Crees que voy a sufrir? Si me dejas por otro amor Me cansé de tus falsedades Me cansé de tu proceder Eres moneda sin valor Nada quiero ya de ti No permitas en tu vida La hipocresía y el engaño Son sentimientos vanos Que solo conllevan a nada No permitas en tu vida La hipocresía y el engaño Son sentimientos vanos Que solo conllevan a nada Y con el respaldo De LSA Estudios Franco Imponido Nos vamos a Caruaz Con mucho aprecio para Elmer Pérez Y Maribel Huacanca Vamos a bailar Vamos a bailar y vamos a gozar Llegamos a Tacna Ciudad heroica La gente linda de Camilaca Es la agrupación Inolvidable es el ritmo Zapatea, zapatea corazón Baila, baila, rosa, cosa Vueltecita, vueltecita Isabel Guerrero Una nueva imagen del requinto Marca y sello original Fixe, eso, baila, goza